Saludamos a Ana Jimena o Simena Rivas. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí complacida de estar con ustedes en Viva Las Noticias, Ana Simena Rivas. Usted, Ana Jimena, es candidata a la Cámara por la Circunscripción Especial de Negritudes. Sí, efectivamente, avalada por la Asociación Afrocolombiana, sí se puede. Oiga, yo tengo una preocupación porque hay un gran amigo que es muy estudioso de todo esto que tiene que ver con inscripciones, derecho electoral sobre todo. Él es el doctor Edinson Víoscar Ruiz. Me ha dicho lo siguiente en la mañana de hoy. Hasta hoy, solo tres listas de aspirantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, avaladas por los consejos comunitarios, están bien inscritas al tenor de la sentencia T-161 del 2015. Fíjense, quien a usted la avala es un consejo comunitario. Le cuento que, gracias a Dios, usted está tocando el tema. Precisamente en el día de mañana vamos a tener una audiencia pública con el Consejo Nacional Electoral porque estamos muy preocupados en este país. Y no puede ser posible que desde el departamento del Valle del Cauca, un departamento que es reconocido en toda Latinoamérica por tener la segunda, la ciudad con la segunda población afrodescendiente de mayor en cifras, la segunda ciudad con más número de afrodescendientes, la ciudad que en ese momento ha defendido los derechos civiles de los afrodescendientes en este país a través de sus asociaciones de base. ¿Cómo va a ser posible que desde el Valle del Cauca se esté liderando todo un trabajo jurídico para desvirtuar a las asociaciones que puedan avalar los candidatos, cuando hasta ahora no ha habido un cambio ni en la Constitución ni en la ley? La sentencia del Consejo de Estado desestima, y entre otras cosas, cuando hemos hecho toda la revisión jurídica nos estamos dando cuenta que no hay legitimidad, si no hay legitimidad tanto en la sentencia como en la posición del Consejo Nacional Electoral. Esa es una vulneración contra el derecho de la igualdad. Eso es decirle a los afrodescendientes que estamos aquí ubicados en Colombia, que no podemos avalar, aquí en Cali, que no podemos avalar candidatos, porque dígame, ¿en la ciudad de Cali qué consejo comunitario hay que pueda respetar un cambio? El único consejo, Fabio, me recuerda el nombre, el que está... Sol Naciente. Sol Naciente. La pregunta es, ¿tenemos tierras? Es que allí está el problema. Dice la norma, y esta sentencia, que los consejos comunitarios, los consejos, ¿cómo es que es el nombre? Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, deben tener la personería jurídica y tierra. Entonces, ¿me van a decir que los candidatos avalados por un consejo comunitario que no tiene tierra también son... es válida su inscripción? No la es. Entonces, no la es. Entonces, a mí me parece la posición más ridícula y la posición más aberrante en este país y lo más doloroso de esto, ¿sabe qué es? Que las maquinarias políticas se intrometan en un proceso de comunidades. Porque por eso se llama proceso de comunidades y nos están dando un espacio a los líderes que defendemos derechos civiles, derechos humanos, para que participemos del proceso. Entonces, ahora que escucho la encuesta, entiendo por qué el país está votando así. Oiga, discúlpeme la expresión, lo digo con cariño, no me vayan a malinterpretar ni me vayan a entutelar. El día que los negros se pongan serios y berracos, ponen presidente, ponen presidente. Se toman el Congreso de la República cuando se pongan berracos y serios, cuando no se dejen llevar de los politiqueros. Por eso está mi propuesta, porque considero que tenemos un liderazgo efectivo y que históricamente Colombia tiene una deuda moral, civil, con nuestras comunidades. Y la realidad es muy triste. Y que este proceso se gestione desde el Valle del Cauca, eso sí me ha dado mucha tristeza porque realmente no tiene presentación. La ley 70 es una ley que en este momento trae una inseguridad jurídica precisamente porque pareciera que hay un complo nacional en este país de no respaldar y de no legitimarnos. Empezando con el autorreconocimiento. Nos dicen las estadísticas que somos, que el 10% es afrodescendiente. Yo le hago una pregunta. ¿Será que en este país, de toda la población colombiana, el 10% somos afrodescendientes? Eso no tiene presentación. Oiga, ¿y pelear tanto para dos curules? Dividirnos por dos curules. Cuando precisamente... Y matarse por dos curules. Yo le pregunto a la maquinaria del Valle, ¿por qué no le da el espacio a los afrodescendientes en los diferentes partidos? Yo quiero ver afrodescendientes en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en Cambio Radical, en el Partido Verde, en Centro Democrático. Quiero ver un afrodescendiente o un afrodescendiente. No, sencillamente se levantan en contra de los procesos civiles y comunitarios nuestros a entorpecernos para colocar dos líderes afrodescendientes manipulados por las maquinarias. Resultados del sondeo de hoy, porcentajes. En total, en total fueron 53 llamadas. 53 llamadas por Vivian Morales fue el 1,7%, una llamada. El voto en blanco que fueron nueve llamadas, el 15,3%. Rodrigo Londoño con una llamada, el 1,7%. Sergio Fajardo con seis llamadas, el 10,2%. Germán Vargas Lleras con tres llamadas, el 5,1%. El candidato de Uribe con quince llamadas, el 25,4%. Gustavo Petro con 18 llamadas, el 30,5%. Humberto de la Calle con seis llamadas, el 10,2%. Ahora en orden de mayor a menor, según la votación. Gustavo Petro en el primer lugar con 18 llamadas, 30,5%. En el segundo lugar con quince llamadas, está el candidato que ponga Álvaro Uribe Vélez, con el 25,4%. En el tercer lugar está el voto en blanco con nueve llamadas, el 15,3%. Empatados está Humberto de la Calle y Sergio Fajardo con seis llamadas, que corresponden al 10,2%. Más adelante, más atrás, perdón, Germán Vargas Lleras con tres llamadas. Y en los últimos lugares, Rodrigo Londoño Lumbana con una llamada y Vivian Morales con una llamada que corresponden al 1,7%. Rodrigo Londoño Echeverry. Echeverry, perdón. Echeverry con una llamada, lo mismo que Vivian Morales. Muy bien, ese fue nuestro soldeo de opinión. Hacemos una pausa y ya volvemos. A nadie le explican qué diferencia hay entre una cosa y otra. Y entonces es clásica la pregunta fregón en las familias, ¿yo qué soy? A ver, muy buenos días. La verdad que es una situación que tenemos que en este país empoderar a nuestra comunidad afrodescendiente. Vuelvo y planteo, pareciera que las políticas que vayan encaminadas a los afrodescendientes al Estado colombiano no le interesan. Porque yo creo que lo más importante que en este momento hay que desarrollar con la comunidad es un trabajo de identidad. Nuestras comunidades deben ser caracterizadas. Pero esa caracterización no puede seguir siendo manipulada por el sistema informativo que crea el mismo Estado. Sino que son las mismas comunidades las que deben proponer la forma y la manera como nosotros debemos caracterizarnos. Nosotros creemos que en este país no hay un 10% de población afrocolombiana. Sabemos que en este país estamos alrededor del 30 al 40% aproximadamente. Estamos hablando que en Colombia por población afrodescendiente perfectamente podemos haber unos 20 millones de habitantes. Entonces, el sistema que en este momento está implementando el gobierno colombiano a través del DANE nace precisamente de un proyecto de ley gestionado en la Cámara de Representantes. Pero, ¿cuál es el problema? Que nuestra gente no se autorreconoce. Y usted lo pudo ver cuando elegimos de reina o salió de reina la señorita Chocuana que le preguntaron que si ella… Vanessa Alexandra Mendoza. No, una posterior. Andrea. Andrea Cobar del Chocó. Del Chocó. Virreino Universal. Virreino Universal. Y no se autorreconoció afrodescendiente. Entonces, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pensando nuestra comunidad o cómo es que nuestra comunidad se está viendo? Sino que frente al hecho de la discriminación pareciera que levantáramos mecanismos de defensa y eso nos impide reconocernos como tal. Yo creo que tenemos que hacer una caracterización seria, pero también tenemos que hacer un trabajo de identidad. Y la misma Constitución en su artículo 7 nos reconoce como una etnia en este país y nos da la oportunidad de autodeterminarnos. Y desde ese principio de la autodeterminación el Estado tiene que proteger y tiene que garantizar nuestras acciones como comunidad afrodescendiente. La ley 70 que le da reconocimiento, llamémoslo así entre comillas, a las comunidades afro, negras, paisales, raizales o palenqueras, para mí ha sido un mecanismo de beneficio para unos cuantos, pero no realmente para la población. Definitivamente, es que la ley 70 fue una ley que se creó desde lo rural. Entonces vuelvo y digo, ¿dónde queda Cali? O sea, ¿dónde queda la población afrodescendiente de los valles interandinos? Si a raíz del fenómeno de la violencia que tenemos en el suroccidente colombiano, y usted revisa las estadísticas, de 100 víctimas, el 75%, los 75% somos afrodescendientes. ¿Dónde estamos los afrodescendientes? En las ciudades. Nos hemos desplazado del territorio, de la parte rural a la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a decir en este momento que los consejos comunitarios tienen la autoridad de representarnos ante un Congreso de la República? Entonces, esto es algo que nos está demostrando que la ley 70 tiene que ser reglamentada urgentemente. Y yo dentro de mi propuesta estoy diciendo que vamos a reglamentar la ley 70 en ese sentido estricto. Nuestras comunidades necesitan seguridad jurídica en este país. Entonces, es bien importante que también nuestra gente se empiece a empapar y que el Estado colombiano nos garantice y nos dé la posibilidad, la oportunidad, a través de los medios masivos de comunicación, de empezarle a enseñar a nuestra gente todo lo que tiene que ver con la legislación afro en este país. Me dice un gran amigo, aquí no hay afrodescendientes, hay afroconvenientes. Eso estuvo muy bueno. Que viendo la lista, la cantidad de listas que aspiran por dos curules, ¿por qué no se unen, sino que por el contrario hay N cantidad de listas que una hasta la representa un banano? No, y es que yo le voy a decir algo. Al Congreso de la República, en materia de circunscripción especial y en todo, y en todo, por todos los partidos, yo creo que es fundamental que las personas que sean candidatos tengan también un conocimiento. O sea, que tengan una preparación. Porque eso es fundamental, eso es importante. Y que también tengan sentido social. Porque no es sencillamente ser candidato, sino hasta dónde está tu responsabilidad. Y cómo, desde tu experiencia, y cómo desde tu perfil, has podido desarrollar acciones que beneficien tu comunidad. Eso es fundamental. Y en ese sentido, necesitamos seguir fortaleciendo la cultura ciudadana. Bueno, y una pregunta fregona. En medio de los vaivenes, porque la quitaron, lo pusieron, los que ejercieron en estos, en este periodo que ya está por venecer en el Congreso de la República, ¿qué hicieron? ¿Qué dejaron? ¿Usted dónde vive? Yo soy de Puerto Tejada, Cauca. Por ejemplo, a Puerto Tejada, ¿qué le llegó de los representantes de las negritudes allá en el Congreso de la República? Absolutamente nada. ¿Nada? No. ¿No hicieron nada? Absolutamente nada. Porque, entre otras cosas, no entiendo por qué el ejercicio de la representación por Cámara de Negritudes no se ve en nuestras comunidades. Llegan al Congreso y uno no los ve. Mire, es que a los que fueron elegidos en las pasadas elecciones, María del Socorro, Gustavante de Cartagena, que en paz descanse. Y a Moisés Orozco Vicuña, que en paz descanse. No los dejaron actuar. Discúlpeme, ustedes mismos se encargaron de destrozar, de acabar con esas dos curules. No la estoy culpando a usted, por supuesto. Porque no participé en nada de eso. Sí, no la estoy culpando a usted. Que si uno era negro, que si el otro no era negro, que si tenía la nariz ancha, que si sus abuelos eran de Puerto Tejada o el norte del Cauca. Y no pudieron actuar. ¿Qué hizo en el pasado Willington Ortiz, que creo fue representante de la Cámara también por las negritudes, y mi coterránea Marisabel Urrutia? ¿Qué han hecho los negros desde el Congreso de la República? Es que también hay una realidad. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que hacer un proceso de unificación. Porque no es sencillamente llevar un representante, sino también rodear al representante. Y yo sí hago un llamado a todos los líderes de los consejos comunitarios, a los líderes y lideresas de las asociaciones de base en este país. Tanto del suroccidente colombiano como de la costa atlántica y de todos los valles interandinos. A que nos unamos. ¿Por qué? Porque realmente llegan dos congresistas por comunidades afrodescendientes, pero tienen que hacer una bancada. Y en este país, a raíz de la discriminación, no hemos podido ser influyentes. No hemos podido influenciar nuestra nación. Por eso es pertinente tener una apuesta política seria, clara, con quien nosotros vamos a respaldar a la presidencia. Porque sí sé que como negros y negras afrodescendientes, raizales, palenqueros, nosotros vamos a las urnas. Nosotros tenemos cultura política. Y siempre en este país, y tenemos cómo demostrarlo, que los negros y negras votamos en este país. Pero no hemos tenido también un presidente que jalone nuestros procesos, un presidente que respalde nuestros derechos. No los hemos tenido. Yo estoy escuchando aquí que el señor Petro, que la gente del Centro Democrático está liderando las encuestas, o ha hecho un impacto en la nación, y pueden ser uno de ellos los posibles presidentes. Yo quiero escuchar el planteamiento de tanto del señor Petro, como de quien elija Centro Democrático con las comunidades afrodescendientes. Esa es la disciplina que nosotros tenemos que empezar a asumir, para que veamos resultados. Porque no es sencillamente llevar dos congresistas, sino también tener un presidente y tener un congreso en este país que reconozca, que nos reconozcan y que nos respeten nuestros derechos civiles, y que sean una realidad. Miren, están haciendo tanto escándalo porque van a colocar un cuadro del primer presidente negro de Colombia. No, eso ya pasó. Ahora nosotros tenemos que organizarnos para que llevemos a un presidente afrodescendiente en el país. Hay que salir del folclor. Exactamente. Nosotros no solamente somos curulados, no somos rumba, salsa. No, nosotros somos gente preparada, gente que también legislamos, que administramos, que proponemos, no solo en esta nación, sino fuera de esta nación. Pues, Ana Ximena Rivas, ¿por qué comunidad? ¿Por qué consejo? Asociación Afrocolombiana sí se puede. ¿Y quién es el que está liderando eso desde el Valle para tumbarlos a todos? Bueno, no me consta, sí, no me consta. Pero lo que dicen las organizaciones es que detrás de esto parece ser que el señor Mauricio Almitaz y la señora Dilian Francisca están orquestando todo este asunto para que sus candidatos lleguen a esas posiciones. ¿Y a favor de Banex Alexandra Mendoza? Sí, al parecer. Pero es que el demandante coloca como documentos, pruebas, la vinculación o afiliación a la EPS y dónde ha votado los últimos 20 años. Mire, sabe que eso… Eso para tener proximidad con quien nos inscribe, ¿no? Mire, sabe que mañana va a ser bien interesante poder escuchar la audiencia en el Consejo Nacional Electoral. En medio de todas las cosas, en mi vida he aprendido que lo malo siempre sirve para bien. Y esta situación va a empezar a desarrollar jurídicamente, ¿sí?, el sentido de que las comunidades tienen todo el derecho de autodeterminarse. Y no es a través de una sentencia del Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional que nos van a decir a nosotros quiénes son nuestros entes territoriales o nuestras autoridades en el territorio. Somos nosotros mismos los que determinamos eso. Y en ese sentido merecemos respeto. Y yo hago un llamado a los magistrados de este país que nos respeten. Porque quisiera ver sus sentencias cargadas de respaldo a la comunidad afrodescendiente. Quisiera ver en sus sentencias pronunciamientos que defiendan las políticas públicas. Entonces, ¿ahora quiénes son ellos para que desbarate nuestro autorreconocimiento y nuestra autodeterminación? Por eso yo invito a la población afrodescendiente que nos sentemos con los candidatos presidenciales porque no es sencillamente ir a una urna a respaldar a un candidato o a un presidente cuando no se comprometen con nuestras políticas. Y yo no veo entre los candidatos ni precandidatos ni vicepresidentes ninguno de la comunidad negra de Colombia. Entonces, yo no sé. Eso es lo que no entendemos en este país. Pero me he levantado como una mujer nortecaucana formada, víctima también de la violencia de este país, creyendo que ya es la hora que tengamos un liderazgo genuino. Y como mujer, convoco a todas las mujeres negras, incluida a María Isabel Urrutia, a que empecemos a liderar un proceso para que en este país definitivamente nosotros seamos representativos en todos los entes estatales. En Tumaco las mujeres adelantaron una jornada de protesta que se les conoció como de piernas cruzadas. Deberían adelantarlo ahora a nivel nacional, hombre, para que les presten al menos atención. Porque en Colombia es el común decir, ahora resulta haber sido mejor ser guerrillero que ser decente. Triste eso. Triste eso. Pero realmente lo vamos a hacer y en ese sentido estamos trabajando. Tenemos toda una apuesta a raíz de la audiencia de mañana y sé que nos van a seguir viendo y nos van a seguir escuchando. Dos cosas como más regionales y del terreno. Bueno, pues, la primera es cómo le va con Rosita Solís, que en la consultiva, pues, es ama y señora. Y la segunda, un poquito fregón esta pregunta, cómo le va a las comunidades negras en el Cauca frente a los indígenas, que ya le dio también por invadir terrenos que le corresponden a las negritudes. En el orden que quiera, pero no me va a deludir ninguna. No, para nada, para nada. Frente a nuestra líder, Rosita Solís, yo lo único que tengo que decir es que independientemente de su liderazgo, como lo quiera calificar la comunidad afrodescendiente, pienso que de una manera a nosotras las mujeres también nos desafía. Nos desafía a qué? A que debemos tomar las banderas en el proceso. Debemos tomar la bandera y ya es hora que también esta líder le ceda el turno a otro, porque tampoco no nos podemos volver vitalicios en los liderazgos. Nosotros también tenemos que entregar las banderas y también debemos sustituir ese liderazgo. Entonces, no quiero ni calificar ni descalificar. Lo único que estoy haciendo es invitar a que reconstruyamos nuestro proceso, a que nos organicemos, a que nos unamos y no participemos de las maquinarias políticas de este país, que eso es lo que nos deslegitima. En cuanto al tema de las comunidades indígenas que nos están invadiendo el territorio, precisamente se da porque tenemos una ley 70 tan rural que nos olvidamos que el afrodescendiente también es citadino y que también desde la ciudad tenemos espacios para ser propositivos. Entonces, este es un asunto que tenemos que sentarnos con nuestras comunidades indígenas para reflexionar y para que, por favor, el día de mañana eso no se nos vaya a convertir en un conflicto o más adelante en una guerra civil. Me escribe un vivo oyente, dice, pregúntele quién le enseñó eso en la Constitución, no aparece ese cuento afro. En artículo 7, artículo 55 transitorio, y de ahí nace la ley 70. Así va como piensa nuestra gente. Desafortunadamente es un país que nos discrimina, que no nos reconoce, que se olvida de la historia, porque como la historia no habla de nuestra intervención en los procesos de construcción de este país. Entonces, vivimos en un país totalmente discriminatorio. Pero le voy a decir a quien dice eso, se le va a acabar su posición. ¿Sabe por qué? Porque en los afros sí estamos reaccionando y sí nos estamos levantando. Y lo va a haber en estas elecciones. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que hay todo un movimiento. Hay todo un movimiento. Quizás estamos viendo unas caras, pero detrás de todo esto hay todo un movimiento de gente que sí cree en su población y que sí lo está liderando. Y que sabe una cosa, también internacionalmente estamos teniendo respaldo. Y tarde que temprano vamos a tener la posibilidad de tener un presidente. Quizás no ahora, ahora no. Pero lo estamos construyendo y lo vamos a lograr. ¿Quién se perfila? Pues por ahora no se está perfilando nadie, aunque sé que la doctora Piedad Córdoba está aspirando. Pero nosotros sabemos que como comunidad… ¿Y usted piensa que Piedad Córdoba sí representa a las comunidades afros en Colombia o a las negritudes? Pues como mujer afro podría representarnos. Ya el tema es de ideología. Entonces estamos hablando de una construcción ideológica, donde nosotros vamos a defender lo que representamos como seres humanos, porque somos seres humanos, tenemos dignidad y la Constitución habla de eso. Y nosotros vamos a defender nuestra dignidad humana. Tenemos un oyente en línea con Subenia que quiere participar. Oyente, buenos días. Buenos días. Su nombre y… Porfirio Chacón, don Aldemar, ¿cómo está? Muy bien, don Porfirio. Gracias por permitirme. No, pues, oyendo ahí a la compañera de su aspiración política, ellos deben entender que es que ellos tienen la culpa, como les dijo usted, den antes, a ella. Es que la raza negra siempre es muy honesta y todo eso, pero es muy arrodillada, ¿no? El caso de las elecciones pasadas con el alcalde, que salió elegido por la raza negra y se le arrodillaron, y así es a nivel nacional. Ahora, ¿por qué no apoyan a Piedad Córdoba? Esa señora, ¿qué se desmerece? Una persona que reclama la dignidad, no solo de la raza, sino del ser humano de nuestro país, y ¿por qué no la apoyan? Bueno, entonces, ellos son muy egoístas, entonces tienen que vivir así. Muchas gracias. Muy amable, don Porfirio. Bueno, lo que usted dice en parte tiene razón, pero hay que entender algo. Cuando en un país no se ceden espacios, desafortunadamente se somete ideológicamente a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a demostrar nuestro liderazgo. Aquellos que de una forma u otra hemos estado creyendo en que los afrodescendientes no del todo somos arrodillados. No, lo que pasa es que nos ha tocado a pulso y a empujones abrirnos espacio en este país. Partiendo de un hecho que no nos autorreconocemos. Y usted revise en este país, en todas las familias hay un negro, en todas las familias hay un indígena. Yo soy Ana Ximena Rivas, pero en mi familia tengo indígenas y tengo afrodescendientes y tengo mestizos y tengo paisas. O sea, somos un resultado de una comunidad que prácticamente se mezcló. Entonces, en ese sentido, Colombia como Estado Social de Derecho debería reconocer nuestra posición como etnia. Pero es cierto, muchos de nuestros líderes les ha tocado, por la sencilla razón, donde un país que no te reconoce, pues te toca a veces arrodillarte. Pero ya llegó el momento de que nosotros empecemos a reflexionar y a levantarnos. Yo creo firmemente... No, pero mire, Ana Ximena, excúseme que le corte, pero para que usted siga con su reflexión. Pero sí me llama la atención la declaración que dio el oyente, porque mire, los demás grupos, de acuerdo con la tendencia, adhirieron a Mauricio Armitage. Y a los negros, dice él, se arrodillaron. Mire, pues, cómo el lenguaje hace que también haya esta discriminación. ¿Por qué también no hirieron como los demás, sino que se arrodillaron? ¿Sabe una cosa? Lo puedo declarar aquí. No conozco al señor Roberto Ortiz, pero en las elecciones pasadas yo voté por él. Yo voté por Roberto Ortiz. ¿Sí? Entonces, no somos todos. ¿Ya? No somos todos. Y aquí estamos en un ejercicio donde claramente vamos a ir avanzando, vamos a ir construyendo. Lo importante es que ya estamos despertando. Entonces, no podemos descalificar toda la historia de nuestro proceso cuando Colombia, manejada por mestizos, totalmente corrompida, porque esa es la frase, totalmente corrupta, manejada por mestizos. Entonces, esto nos está abriendo un espacio y cada día nos lo vamos a ir tomando. Y el Valle sí es un ejemplo en ese sentido. Valle ha podido ir entendiendo que dentro de los espacios de las entidades territoriales, gobernación y alcaldía, pueden acceder nuestros profesionales con limitaciones, pero pues ahí están. Mire, noticia en desarrollo del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, con fecha 13 de febrero del 2018, acaban de publicar. Nos hemos visto obligados a la suspensión temporal de nuestra campaña electoral en los territorios. Tal suspensión la mantendremos hasta tanto no apreciemos un cambio significativo en las señaladas circunstancias adversas. Es decir, continúa suspendida la gira, la campaña proselitista de las FARC en Colombia. Oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Buenos días, don Aldemar, a usted y a la mesa ahí de trabajo. Bienvenido. No, don Aldemar, era simplemente como para decir algo sobre lo que está diciendo la señora, que en cierta parte a mí me molesta el momento. Esa palabrita afrodescendiente, don Aldemar, eso tiene que desaparecer del mapa y de cualquier tema que se vaya a hablar y de la misma constitución. Porque es que yo siempre he dicho, el ser humano es de que nace, nace con unos derechos. Simplemente cuando crece, tiene que hacerlo de respetar. Y sobre el tema de los negros, porque yo soy negro, ¿sí? Empezando que soy negro, pero tengo un nombre. Sí, independiente de eso, yo creo que todo ser humano se le quita la piel y quedamos lo mismo, lo mismo, la misma sangre, el corazón. O sea, yo no he visto un negro que tenga cosas diferentes al tal blanco o al tal mulato, ¿sí? Esa palabrita afrodescendiente, ese es humillante. Y simplemente la crearon, dice que para nosotros poder pelear por unos derechos que están establecidos desde que el ser humano nace y empieza a respirar. Muchas gracias. Muy amable por su participación. ¿Qué nos dice? Pues a ver, lo que él dice tiene toda la razón. Porque los derechos, precisamente son derechos humanos, recaen sobre la persona. Pero, desafortunadamente, por la discriminación y por la lucha del poder, nos tocó a las etnias autorreconocernos para defendernos. Por eso nace el término. No porque fuera lo correcto. Nace porque es lo conveniente. Porque es la manera en que disminuimos la brecha, ¿sí? De diferencia entre unos y otros. Porque el ser humano, precisamente por mantener el poder, busca siempre la forma de victimizar a otros, de legitimizar a otros y de someter a otros. Entonces, estos términos y estas posiciones jurídicas nacen por eso. El mismo tema de mujeres. Entonces, precisamente por convalidar y por defender el derecho a la igualdad, también empiezan a hacer todas unas apuestas políticas. Se piden derechos, se piden políticas. Precisamente para poderse defender de los abusos del sexo opuesto. Me llama un vivo oyente y dice, no es raza ni negra ni afro. Es jesuita. Este es brillante. Ya que me toca en el tema, ¿sabe cómo Dios ve al negro? En Isaías 18, en todo el capítulo de Isaías 18, Dios dice gente de tés brillante. Dios no nos dice ni negros, ni africanos, ni afrodescendientes, sino gente de tés brillante. Pues, Ana Simena Rivas, gracias por estar aquí. ¿Hay oyente? Bueno, el oyente tiene la palabra. Oyente, buenos días. Buenos días, don Aldemar. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es José. José, bienvenido. Don Aldemar, es para hacerle una pregunta. Lo que pasa es que esa vaina desde Hacienda, dijeron que desde el 2 de enero se podía bajar la factura de predial por internet y esta es la hora que uno va y no abre. Entonces, ¿cuál será la mentira de esta gente? Muchas gracias. Muy amable a usted por su participación. Pues, Ana Simena Rivas, soy instrumento de cambio. Usted tiene el 302. Así es. Candidata a la Cámara, ¿no? Sí, candidata a la Cámara por la Asociación Afrocolombiana, así se puede, en el 302. Soy instrumento de cambio. Muy amable. Quiero resaltar algo antes de irme, que pronto no hemos dicho. Y es que, pues, soy una mujer que predico la palabra, ¿no? Predico la palabra. Nací en un hogar cristiano, un hogar misionero. Y en el 2007, en un tiempo de oración, Dios me habló y me dijo que iba a traer un tiempo de cambio para la gente afrodescendiente en este país, o para la gente negra, o para la gente del brillante. Y yo le creo a Dios, ¿sabe? Y sé que él es justo y va a hacer justicia. Muy amable. Twitter de Julio Sánchez Cristo. Esto le pasó a un ciudadano de bien por intentar ayudar a otro ciudadano que estaba siendo atracado. Señor alcalde de Cali, Mauricio Armitax, ¿qué está pasando en Cali? Mensajes y ya volvemos.